Este es el McLaren P1 Viene en amarillo, en blanco y en rojo La pintura trae como brillitos Trae luces de LED Llantas pintadas de negro mate Este modelo se enciende con la apertura del botón Las puertas Se abren hacia arriba Automáticamente Igual que esta Tiene bocina Pintas melodías Palanca de cambio con 3 velocidades reversa Este es el botón de radio control y manual Todo tablero iluminado De este lado tenemos indicador de batería Regulador de volumen Aire acondicionado Apertura del aire Las luces se apagan y se encienden Regulador de volumen Conexión a SD MP3 por entrada auxiliar Y acá por USB Trae control remoto como todos los autos que vendemos El pedal de acelerador Después trae todo lo que es iluminación LED en la parte trasera Después trae iluminación LED en la parte trasera Llamas como las luces Que no se senten Especialmente Tiene Servicio